La comunidad educativa del colegio privado John Kennedy recordó en un emotivo acto a Domingo Faustino Sarmiento, quien se caracterizó por su trabajo y por la acción de su pensamiento puesto al servicio de la educación de su pueblo. Todo el reconocimiento a los maestros que dignifican su profesión, construyendo una nueva realidad, más justa, más pensante, más crítica, más esperanzadora. A los que están convencidos que pueden modificar el futuro, ayudando a la formación de personas para un proyecto de vida, para vivir en un mundo mejor y más digno. Un cálido y afectuoso saludo a los maestros en su día, especialmente a quienes con responsabilidad y compromiso forman parte de este querido colegio. Un cálido y afectuoso saludo a los maestros que pueden modificar el futuro,